¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y aquí estamos de vuelta para inspirar a ese creador que llevas dentro. En este video te voy a mostrar ideas bien creativas para aplicar pantalla verde en tus videos. ¡Vente conmigo! La aplicación de Chroma Key de pantalla verde se usa comúnmente en la actualidad en programas de televisión, películas y hasta videos de redes sociales. Si te interesa mucho esta técnica de edición, puedes consultar todos los videos que tenemos sobre cómo iluminar, filmar y editar una pantalla verde. Te los dejo arriba a la derecha y abajo en la descripción. Además de cambiar el fondo de tu video, ¿has pensado las diferentes formas de usar efectos de Chroma Key? Hoy te traemos estas ideas. ¡Gracias! 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 Genial, y esas son algunas ideas interesantes sobre cómo usar la pantalla verde. ¿Tienes otra idea que quieres compartir con la comunidad? Déjala en los comentarios. Déjanos un like si te gustó este video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los siguientes tutoriales que tenemos para ti. ¡Te leo ahora mismo y mientras! sigue creando.